Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo de GTA V Online, ¿vale? Y en este caso os voy a traer un nuevo truco de RP infinito, muy fácil, ¿vale? Lo único que necesitamos es la ayuda de un amigo. Entonces, bueno, lo primero que tendréis que hacer es entrar en esta actividad que está, bueno, mezclada por Lance, ¿vale? Entonces tiene bastante tiempo, pero sigue funcionando, ¿vale? Entonces, bueno, la actividad tendréis en la descripción y una vez que estemos aquí, en primero, en ganar, le tenéis que poner a siete rondas, ¿vale? Porque las rondas son muy cortas y así, pues, conseguiréis el doble de RP, ¿vale? Entonces, bueno, lo demás lo dejáis como está y la dais a jugar, ¿vale? Con esto iniciais la actividad y dentro de la actividad no tendréis que hacer nada, absolutamente nada, o sea, cuando reaparecéis os va a salir como que estáis cogiendo maletina automáticamente y os dará RP, ¿vale? Aquí espero al jugador, bueno, a que le dé a listo para jugar y eso. Y como ya digo, dentro de la actividad no tenéis que hacer nada, ¿vale? Es una actividad de coger maletines, pero que os va a dar automáticamente, ¿vale? No os tendréis que mover del sitio en el que reaparecéis. Entonces, bueno, aquí como veis ya me sale el maletín y como veis me da automáticamente. Y esto, bueno, la verdad que es que si ponéis, como veis, bueno, las rondas acaban muy rápidas, entonces, bueno, es mejor poner, como ya he dicho, las siete rondas. Entonces, como ya digo, cuando hagáis las siete rondas os van a dar como máximo un 8.000 o 9.000 de RP, lo que está muy bien para niveles bajos que quieren subir o para gente que, bueno, pues ha sido baneada por algún otro motivo o por la gente que está empezando, como ya digo, niveles bajos y está muy bien. Además de que nos dan unos 12.000 o 13.000 de dinero, entonces, bueno, esto que dura la actividad prácticamente, pues, unos 5 minutos, menos de un minuto por ronda, entonces, bueno, yo creo que está muy bien. Así que, bueno, chicos, espero que os haya gustado este nuevo truco, que, bueno, mejor de truco, una misión, ¿vale? Una actividad y espero que os haya gustado, espero que me deis un fuerte like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.